Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Playoff TV. Hoy vamos a estar conversando de pelota con uno de nuestros grandes lanzadores de los últimos años, Orisamer Desfaines. ¿Qué tal, Orisamer? ¿Cómo te va? No, todo muy bien. Aquí estamos en Corea, a punto de iniciar una nueva temporada y listo, como siempre, para dar lo mejor de mí. Bueno, vamos a comenzar por, bueno, el inicio. Naciste aquí en La Habana. Cuéntame un poco cómo fue su infancia. Bueno, nací en Marianao, allá en Maternidad Obrera. Luego viví la mayor parte de mi infancia en La Habana Vieja, donde fui a la primaria, la secundaria, y fue más o menos donde di mis primeros pasos en el béisbol, en Tallapiedra. Ahí siempre, o sea, yo siempre estuve como fanático y seguidor de industriales. Mi papá jugaba ahí esos primeros años míos de la infancia, entonces, pues, el béisbol, que lo tenía en la sangre, pues, siempre estuve pendiente a todo ese proceso de los años 90 de los equipos industriales. Sí, tu papá es Francisco de Spines, lanzador de los equipos industriales, incluso estuvo en el juego del 86 famoso, lanzó en aquel partido. ¿Cuánto influyó él en esa pasión por el béisbol? Mucho, como te decía, yo prácticamente nací en el estadio de béisbol, ¿no? Me nací en el año 87, después de ese mítico campeonato que había ganado el industrial en el 86. Y, por supuesto, o sea, yo, mi papá, yo estaba con ellos en el estadio. Yo tengo fotos desde bien pequeño con todo el equipo industrial. Tengo buenos recuerdos de todo. Yo me trataba ahí, yo era, tenía cuatro o cinco años y estaba con ellos, iba a los entrenamientos, en el autobús, donde quiera, entonces, pues, eso, no había manera, como yo digo, muchas veces no había manera de que yo no saliera pelotero. O sea, desde niño ya estabas decidido a que tu día tenía que ser la pelota, ¿no? O sea, era una pasión que venía desde la cuna, prácticamente. Sí, por supuesto. O sea, eso era algo que estaba destinado para mí y no había, no tenía cómo esquivarlo, prácticamente. Cuéntame alguna experiencia de niño ahí entre aquellos peloteros de aquella época. ¿A quién recuerdas así que te marcaras en cuanto a que quisieras ser como él? Bueno, supongo que como tu papá también, pero bueno, en el sentido general de aquel equipo industrial. Bueno, o sea, yo estaba ahí, compartía mucho con ellos y, pues, mi papá, o sea, con quien más no se daba, por supuesto, era con los piches, ¿no? O sea, en aquel tiempo, Orlando, el Duque Hernández, Euclides Rojas, Lazaro de la Torre, eran los principales amigos y papás que siempre andaban juntos. Y entonces, pues, era con los que más tiempo también yo estaba, incluso Euclides y el Duque estuvieron ahí el día que yo nací, con mi mamá y mi papá. O sea, eran como hermanos de mi papá, o sea, eran parte de mi infancia y tengo muchos recuerdos con ellos de fotos, incluso en el latino, de series nacionales y series selectivas, de campeonatos y tal. Y, pues, por supuesto que iba, como te decía, iba a salir pelotero y ellos fueron mi inspiración, ¿no? Y lo he dicho varias veces que el Duque, pues, es como mi ídolo de siempre, de toda la vida y, pues, desde chiquito traté de imitarle un poco de sus movimientos y tal, desde pequeño que inicié en el mejor porque era mi ídolo y, pues, ha sido uno de los peloteros más grandes de la historia del mejor cubano. Orizamer, siempre, o sea, desde pequeño la idea era ser lanzador o podía, o sea, elegir otra faceta dentro de un terreno de juego, aunque el sueño fuera lanzar. O sea, me gustaba, me gustaba batear, me gustaba jugar en otras posiciones, pero en verdad, o sea, no era lo mío, o sea, yo, puedo decirte que yo le pego a la bola, pero no tenía esa fuerza ni potencia con el que me salían las conexiones. Entonces, pues, siempre, siempre estuvo lo de lanzar, o sea, me gusta lanzar, o sea, me gustaba también batear, pero me di cuenta rápido que no iba a ser lo mío, entonces, pues, estuve lanzando desde el principio y así me quedé. ¿Cómo fue la evolución tuya? Cuéntame un poco cómo fue el proceso hasta llegar al alto rendimiento. Bueno, empecé en verdad con 11 años en La Habana Vieja, hicieron como una captación por las escuelas y tal, y pues ahí llegaron a mi escuela, ahí en La Habana Vieja, la Renes Fraga, y pues nos captaron para... Estaban haciendo una competencia entre escuelas para ellos después hacer el equipo municipal de La Habana Vieja, ¿no? Y pues ahí participamos con mi escuela en ese torneo, estuvimos bien, y pues me escogieron para que fuera a entrenar con el equipo de La Habana Vieja, a ver si podía hacer el equipo, ¿no? Y pues ahí fue donde empecé, entrenador Darío Lozada, era el entrenador ahí en La Habana Vieja, y me mantuve ahí ese año, pues, participar en la serie provincial, ahí con La Habana Vieja, incluso llegué a la preselección del equipo de Ciudad Habana, y tal, fue mi primer año como tal, mi último año ocioso, fue mi primer año como tal oficial en el béisbol, ¿no? Y de ahí en adelante, bueno, ya subes por toda la pirámide, ¿no? Después del primer año de 3 y 14 todavía estaba ahí con La Habana Vieja, y al segundo año de 3 y 14 fue que entro en la EIDE, allá en el Cotorro, la Martínez de Abajo, y pues ahí estuve tres años en la EIDE, y después dos años en la EPA, en la EPA provincial, allá en la LIS. ¿Cuándo te das cuenta, Doris Amel, que tu sueño de llegar a los industriales puede llegar a ser una realidad? ¿En qué momento la cabeza te hace clic y dices, bueno, estoy cerquita, creo que lo voy a lograr? Bueno, o sea, como tú sabes, desde la pirámide y tal, pasé por la EIDE, la EPA, por equipos nacionales, y campeón panamericano juvenil, subcampeón mundial en el X16, pues, entonces ya, o sea, yo sabía que mi sueño estaba cerca, porque mi sueño, o sea, siempre fue ese, jugar con los industriales, estar ahí en el latino, lanzar en el latino un clásico contra Santiago de Cuba, ese era mi sueño. Desde que me di cuenta que iba a ser pelotero, pues, mi sueño era ese, estar ahí en el latino, ¿no? Entonces, ya en el primer año de, primer año juvenil, incluso estuve a punto de, de estar en el metropolitano. O sea, fuimos, estuve en la LIS de desarrollo, siendo juvenil todavía en primer año. Y iba a ser el crack con metropolitano, pero al final, como era solo primer año juvenil, decidieron que no, que terminara en los juveniles y tal, y pues ahí estuve a punto de pasar por metropolitano, que hubiera sido también una bonita experiencia, pero bueno, ya el siguiente año, mi último año juvenil, que fuimos, fui campeón panamericano, pues, cuando se acabó, cuando terminé en el equipo nacional, pues, fui directo a la preselección de Industrial, y pues ahí fue que comenzó esa temporada 2005-2006. Con Rey Vicente Anglada y títulos incluidos. ¿Cómo fue ese año de novato? Bueno, increíble, increíble. O sea, en lo personal, fue un año súper, súper especial. O sea, de novato llegar y, pues, ganar el campeonato. Creo que lancé bien. Empecé muy bien la temporada, luego a mitad de la temporada tuve algunos activados, pero terminé bien, pude lanzar los play-offs, pude ganar un juego en aquella final también contra Santiago de Cuba. O sea, Rey, Rumané, el que es muy conocedor de Bajol, y sobre todo que le daba oportunidad a todo el mundo. O sea, no importaba si tú tenías 18 o 35 años, si tú hacías las cosas bien, pues, te iba a dar la oportunidad. Y, pues, terminar ese año ganando el campeonato, pues, wow, fue algo inolvidable. O sea, no hay nada para un deportista como ganar. Imagínate mi primer año en los industriales, pues, ganar el campeonato y, pues, ser también, como se dice, protagonista en ese título, pues, fue bien importante para mí y mi carrera. Fue una época, Orizamer, donde salieron una cantidad de lanzadores en el equipo de industriales tremenda. Además de ti, salió Montier, Denis Suárez, Arley, que había comenzado un poquito antes, estaba ya de Martí, y otros que habían salido del equipo anteriormente, ¿no? Sí, Maizel Díaz. Maizel Díaz. Sandiojito, Fran Javier Menéndez. O sea, teníamos un buen staff de picheo, Reynie Roll, también que había salido conmigo desde los... Había salido conmigo también del Panamericano Juvenil. O sea, teníamos un buen staff de picheo. Y a Rendón. Sí. ¿Cómo fue la fiesta en Santiago? Porque, bueno, ganan en Santiago. ¿Cómo fue esa fiesta? Sí, no, bueno, en Santiago, las cosas que pasan en Cuba, cuando terminamos en Santiago, pues, llegamos, o sea, ganamos el campeonato, ahí intentamos acelerar un poco en el estadio. Teníamos en el... Estábamos en el hotel. Cuando regresamos al hotel no había corriente en el hotel. No había ni siquiera una cerveza para nosotros tomárnosla. No había gente en el hotel prácticamente. O sea, estaban dos o tres... No, no hay corriente. Ahí está la comida que está fría. O sea, nosotros simplemente habíamos ganado. No le hicimos cabeza a eso. Y ya, pues, nada, el otro día salimos bien temprano para la capital y, pues, a celebrar ahí. Pero, bueno, en ese momento fue como un poco incómodo porque, en verdad, o sea, no estaban las condiciones preparadas para nosotros celebrar ni nada. O sea, también entiendo que se vivía la rivalidad esa de Industriales, Santiago. Y, bueno, increíblemente, al siguiente año, que perdemos con ellos la final, pues, al siguiente año, pues, cuando regresamos al hotel también en Santiago, estaba ahí en el hotel, nos tenían preparado cerveza porque nos habían ganado. Pero el año que nosotros ganamos, pues, no había nada, no había corriente, no había nada de hacer. Pero, bueno, cosas que también hacen, se disfrutan en ese momento y, pues, no estábamos pensando en eso. Simplemente ganamos, ganamos contra un gran equipo de Santiago. Santiago en ese momento tenía tremendo equipo, una batería impresionante y, pues, nosotros pudimos ganar el campeonato. Bueno, gracias. Odrisamer, y en cuanto a ese segundo año, que, bueno, siempre que tengo la oportunidad de hablar con alguien que estuvo como protagonista ahí, me gusta preguntárselo, ¿cómo viste el honrón de José Julio? ¿De José Julio? No, o sea, es como... Anglada me dijo que fue Favol de calle. Sí, es que se ve Favol, o sea, pero imagínate tú, o sea, vas a hablar con el kit de Santiago y te vas a decir que fue bueno, pero... O sea, el problema es que yo creo que decidió el árbitro que peor ubicaba a Octava. Porque eso es una jugada que mientras más alejado tú estés, mejor la ves. Te digo desde la posición de los árbitros. O sea, el árbitro de home y el árbitro de primera tenían mejor visión para ver por dónde pasaba la bola que el árbitro que estaba en la línea de Rayfield. O sea, y un árbitro canta que es Favol, pero el de Rayfield dice que es buena bola. Y bueno, o sea, el que tenía las últimas palabras del árbitro de Rayfield, pues, se quedó con buena bola. O sea, también, a veces las decisiones de los árbitros desfavorecen a ese traído, pues... José Julio era un gran bateador, ya él también era un excelente lanzador. Y pues, nada, o sea, sí, nos ganaron y felicidades. Era Santiago Industrial, había una gran rivalidad en esos años. Y pues, o sea, es el clásico de pejo cubano, pero esos años estaba bien intensificada esa rivalidad. Y pues, nos tocó perder ese 2007. En cuanto a... Comienzas como relevista, obviamente, dentro de las series nacionales, pero bueno, con el paso de los tiempos empiezas ya a ser abridor. ¿Quién te da la confianza de empezar a ser importante en el equipo como abridor? Bueno, ya fue mi... Tercer a ser nacional cuando llegó Germán Mesa al equipo. Y pues, a mitad de temporada, o sea, yo estaba relevando. Y ese había sido mi peor inicio en las... No sé si fue el tercer o el cuarto año. Mi peor inicio en las series nacionales. Y pues, llevamos como dos meses de temporada. Y a mí no me estaba yendo bien la labor de Bupén. Y entonces recuerdo que íbamos a Cienfuegos. Y no teníamos abridor para el primer juego de la serie. Y... Se reúne entre Lázaro Guay, que era entrenador de picheo. Con el psicólogo, conmigo. Y me dijo, oye, ¿tú puedes abrir el juego de hoy? Sí, porque habíamos llegado por la noche. Y me dijo, ¿tú puedes abrir el juego? Y yo, claro, sí, eso es lo que me gusta a mí, abrir. O sea... Y ese día recuerdo que perdí un juego 1-0. Contra Intenso, tiré el juego completo y perdí un juego 1-0. En el primer inning, precisamente José Ariel Abreu me... Me dio el hit que me impulsó la única carrera de juego. Pero fue, o sea, fue un excelente partido. Y desde ahí para allá me quedé abriendo. Pero, o sea, se puede decir que Germán fue el que me dio la oportunidad de comenzar a abrir ya con regularidad. Había abierto solo uno o dos juegos con Angla. También cabe destacar que esos años con Angla teníamos muchos lanzadores de excelente calidad que, o sea, tenían que abrir por delante de mí. O sea, estaban Denis Suárez, Fran Montier, Maizet Díaz, Leys Sánchez, Jan Rendón, Jader Martí. O sea, habían excelentes lanzadores y pues... Entonces me tocaba a mí estar en la labor de cerrador, de relevo largo. Bueno, o sea, en aquel tiempo, tú sabes, en Cuba no había como una... Especialización, ¿no? Una especialización y nada. O sea, yo lo mismo venía a relevar desde el segundo inning que cerraba el juego en el séptimo o en el noveno, como quieras decir. Ya en el 2010 eras el primer pitcher del equipo. Es verdad que hubo temporada, la temporada anterior, la 2008-2009, no fue bien para el equipo. Incluso no se clasifica, la industria no clasifica a la post-temporada. Y en el 2010 ya asumes como el primer lanzador del equipo. Y el equipo como tal no iba bien. Incluso termina clasificando en la última serie con Matanzas, ¿no? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿En qué momento el equipo dijo, bueno, hay que hacer algo porque estamos muy mal? Siempre hay un rumor, que no sé hasta dónde es verdad y hasta dónde es mito, de una conjura en una habitación. Cuéntame un poquito qué fue lo que sucedió en ese 2010, en esa temporada, en ese final. Y bueno, para después caer en los play-offs, ¿no? No, o sea, fue una temporada un poco irregular, donde no estábamos jugando tan bien. Veníamos de una temporada anterior donde no habíamos clasificado. O sea, no éramos favoritos ni nada porque veníamos de una temporada sin quedarnos fuera de play-offs. Al siguiente año pues estábamos jugando más o menos. Teníamos series buenas, teníamos series malas, perdimos buenos partidos. Pero, o sea, el equipo industrial es un equipo siempre de garra. Y mientras teníamos guía, pues peleamos. Logramos clasificar en el juego 89 contra Matanza, una subserie contra Matanza, que teníamos que ganar dos de los tres juegos para poder clasificar. Fue una subserie de fin de semana, recuerdo perfectamente. Ese juego donde clasificamos fue un juego muy reñido. O sea, estábamos empatados y pudimos ir ahí. Chirino fue quien dio el hit que nos llevó a la clasificación. Y bueno, nada, o sea, simplemente cuando uno gana siempre pasan cosas que determinan. Recuerdo que ese año, antes de la subserie de Matanza, tuvimos un juego contra Guantánamo que estábamos... Dondón de Stylen, ¿no? Dondón de Stylen contra Hinojosa, que fue lo que nos dio vida también. O sea, son sucesos que pasan. O sea, no es tanto... O sea, siempre que uno gana, la gente habla de conjuras y tal. Pero son situaciones que se dan. Que se dan cuando pierdes también. Lo que pasa es que cuando pierdes no se hablan de esas cosas. O sea, esas no son cosas que sean demasiado importantes o así. O sea, se dan situaciones... No se está de acuerdo con algo, no lo sé. Pero no son... Yo no le... O sea, son cosas que te digo. Que pasan los años que pierdes y pasan los años que ganas. O sea, lo que pasa es que cuando tú ganas, pues... La gente le da más importancia a esas cosas. Pero nada, o sea, también... Sí, algo que nos motivó también fue después el problema que tuvimos con la policía... En Santi Espíritu. O sea, llegamos a un play-off contra Santi Espíritu. Donde Santi Espíritu eran los amplios favoritos. Habían ganado todos los juegos en la serie, ¿no? En la serie Santi Espíritu los había ido arriba. Y Santi Espíritu había sido... Por primera vez en la historia de la pelota cubana. Un equipo que se llevaba la triple corona como equipo. O sea, fueron el mejor equipo en defensa. El mejor equipo en picheo. Y el mejor equipo a la ofensiva. Entonces, o sea, Santi Espíritu siempre tuvo buena ofensiva. Pero además de eso, habían jugado muy bien a la defensa. Y habían lanzado muy bien. Y entonces nosotros llegamos... Recuerdo que ese primer juego del play-off... Antes de empezar el play-off... Empezaron como que a tirar hasta juegos artificiales. O sea, ellos parecían que ya habían ganado. O sea, no hemos jugado todavía. Como, ¿por qué están tirando juegos artificiales? O sea, me tocó lanzar ese juego a mí. Y yo le dije, no, hoy no me ganan. Porque están celebrando antes de empezar el juego. Pero, o sea, como tal, así fue... El segundo juego fue el juego de la pelea. De la pelea, sí. El juego del incidente. O sea, que es algo desagradable. Porque son cosas que no deben pasar. Lo que no debe pasar es que la policía se meta en un terreno. Porque no tiene nada que hacer en un terreno de pelota a la policía. O sea, ese es el error más grande fue ese. O sea, la bronca en la pelota va a pasar. Ni fue la primera, ni va a ser la última. Esas son cosas que se dan. Que es más normal de lo que se quiere hacer ver. Son cosas que pasan, que se dan todos los años en cualquier vehículo del mundo. Aquí en Corea hay pelea. En la Sede Nacional hay pelea. En Grandes Lías hay pelea. En Japón hay pelea. O sea, son cosas normales. Pero tú nunca vas a ver la policía dentro del terreno. ¿Entiendes? O sea, son cosas que tienen que resolver los peloteros. Y que cuando la policía entró prácticamente la pelea se había acabado. O sea, entonces la pelea fue nosotros contra la policía. Realmente fue algo muy llamativo. Y que además siempre va a ser muy recordado. Pero me decías que eso fue como una chispa también, ¿no? O sea, eso lo motivó. Sí, sí, eso sí fue como algo que nos motivó. Que nos, como tú decías, una chispa. Porque recuerdo que al siguiente juego no teníamos jugadores. O sea, nosotros nos habían expulsado como a 6, 7 jugadores en esa pelea. Recuerdo que nosotros jugamos el tercer juego contra el Centro Espíritu. Solamente con un jugador en el banco. Y era el cuarto receptor del equipo. Que era Ricardo Gómez. Que no había jugado. Que había jugado un solo juego en la Serie Nacional ese año. Era el juego 1-90 después que habíamos clasificado. Y era el único que teníamos en el banco. Porque nos habían votado a Fran Camilo. Nos habían votado dos queches. Habían votado a Tyler, Eliud, Tabárez. O sea, teníamos 7, 8 peloteros fuera. Y teníamos un solo juego en el Tobago. Y así mismo le ganamos a Santa Espíritu. Que era un super equipo. O sea, Santa Espíritu tenía tremendo equipo. Con Yulieski, Cepeda, Ariel, Yer. O sea, Montreagudo, Mendoza. Y pudimos ganarle frente a Isme Jiménez. A Angel Peña. O sea, también tenían un buen estado de picheo. En la final juegan contra Villaclara. Hubo un gran equipo del Villalareño. Comienzan perdiendo los dos primeros juegos de la Serie. Y la terminan remontando allá en el Sandino. Y lo llamativo además es que en esos dos partidos hubo situaciones muy límites. Porque en el primero comienzan perdiendo 4-0. Y logran remontarlo. Y bueno, en el séptimo. O sea, en el segundo que se jugó allá cuando regresó la Serie. Después del honrón de Andri Canto. Aquello fue un jugo de agua fría. ¿Cómo? O sea, cuando estaban perdiendo 4-0. ¿Todavía confiaban en que podían levantar aquello? Sí, por supuesto. O sea, nosotros nunca nos dijeron por vencidos. Y... O sea, habíamos pasado por situaciones peores. O sea, ¿qué podía pasar? Recuerdo que se envasó Rudy con un gil. Y llegó, Leone hizo un tiro malo a primera. Y ahí pues empezó. Se activó el equipo. Y vinieron dobles consecutivos para allá. Y nos fuimos adelante. Y pudimos sacarle el juego ese con el ahorro. Entonces, al otro día, estamos ganando. O sea, el juego prácticamente lo tenemos ya en el bolsillo. Y viene Andri Canto que... Que no era un bateador de Dajon Ron. O sea, era un bateador que podía ganar chungir. O tal vez un doble. Pero nunca nadie pensó que fuera a dar ese batazo. Que fuera a sacar la bola entre Ray y Center. Pero empató el juego en ese momento. Y pues fue algo... Para nosotros en ese momento fue malo. Pero le dio una emoción al juego increíble. Porque fue un extra inning larguísimo. Donde nosotros no teníamos prácticamente los mejores lanzadores disponibles. En ese juego tuvieron que lanzar... No, recuerdo. Lanzadores que no habían lanzado prácticamente durante toda la temporada. Y bueno. O sea, pero al final nos llevamos el gato al agua. Socarra hizo un relevo memorable. Enfrentando un gran equipo de Villa Clara. Fue una de las finales más recordadas por los fanáticos actuales del béisbol. Y pues desgraciadamente ha sido la última que ha ganado en Industriales. Y ya vamos para casi 12 años de la última vez que pudimos ganar en ese 2010. ¿Le dijeron algo a Socarra en el banco entre Inning y Inning? ¿O lo dejaban solo? No, para nada. O sea, Socarra... Era un lanzador muy ecuánime. O sea, Socarra no lanzó tanto en la Serie Nacional. Pero Socarra venía con la experiencia de ser uno de los mejores lanzadores de su categoría en Cuba. O sea, él estaba en edad juvenil y era el mejor lanzador de su categoría. Estaba acostumbrado a lanzar en finales. El jugo era importante. Recuerdo que en uno de los innings, Mayeta fue a hablar con él. Porque Mayeta hizo un error. Y se le envasó, se complicó el innings. Y Mayeta fue como a disculparse. Oye, pero tranquilo, no sé qué más. Y él le hizo una seña a Mayeta como que no ha pasado nada. Que estaba bien. Y Mayeta, yo y Don Eduardo, a este muchacho no se lo van a... Esa gente no se lo van a... Vamos a hacer carreras que esa gente no se lo van a... Él me demostró que ellos no van a poder ir con él. Y así mismo fue. Y a Clara no pudo anotar. Y nosotros pues hicimos las carreras. Y pues pudimos ganar el juego. Y en el 2012, otra tremenda temporada con Vargas. Pero bueno, ese año sí no pudo ser con trasiego. ¿Cuánto influyó el primer juego aquel? Que obvió que estabas lanzando tú con Vladimir. Se paró el juego. Volvió a iniciar. Ahí hizo base carreras. Hay un honrón de foul de Tabar. ¿Cuánto influyó en ese título? O en que se escapara el título para Industriales ese primer juego. Sí, por supuesto. O sea, eso fue... Con lo personal, ese año fue mi mejor año en la Serie Nacional. Y Vargas, un excelente director también. Que nos llevó hasta ahí. Hasta esa final. Donde estábamos contra un buen equipo de Ciudad Ávila. Ese primer juego... O sea, yo siempre le piché bien a Ciudad Ávila. Y ese primer juego estábamos... Cero a cero, cero a cero. Hasta el séptimo inning. Cuando empieza la lluvia. Recuerdo que tenía hombre en primera. O sea, hombre en segunda con un A. Y empezó a llevar. No se podía jugar más. Pero, o sea, también la inexperiencia. Y un poco el afán ese de querer seguir y tal. Fue lo que... Porque lo normal es que un juego que se pare más de una hora. Pues ya el lanzador y más que ya estaba en el séptimo inning. O sea, no fue en los tres primeros innings o así. O sea, ya en el séptimo inning. Que ya yo tenía ya 80, 90 lanzamientos. Y pues volver a salir. Pues en ese inning me hicieron tres carreras. Bueno, a Blaymi también le hicimos dos carreras a nosotros. O sea, no éramos los mismos ya después del juego que paro por la lluvia, ¿no? Entonces, tal vez, tal vez hubiera sido mejor que yo hubiera salido del juego. Y pudiéramos haber ganado, ¿no? Pero en ese momento, pues, o sea, uno no pensaba así. Yo siempre, no, no. Yo estoy bien, estoy bien. Me sentía bien, pero... Damos un chance ahí. Damos un chance. Ya. Ya, cuando quiera. Bueno, entonces eso. O sea, estábamos en ese juego. Si no llega la lluvia, no sé qué hubiera pasado. Pues en ese momento estábamos lanzando los dos mejores lanzadores del país. Que ya nos habíamos enfrentado varias veces. Y pues siempre habían sido juegos así, bien pegados, bien interesantes. Y pues, pero nada. Luego, al siguiente día también fue otro tremendo juego entre Romero y Ander Guevara. También perdimos un juego pegado. O sea, no pudimos en verdad. Se nos hacían difíciles, Vladimir y Ander se nos hacían difícil patearles. Y pues, ellos pudieron ganarnos esos dos juegos. Ya cuando fuimos allá del Cepero, pues, pudimos ganar un juego. Pero no fue suficiente. O sea, todos los juegos en esa final fueron bien pegados. O sea, decidieron por la mínima donde cualquiera de los dos podía haber ganado. Pero ellos jugaron mejor que nosotros. Y esa es de ellos. Esa es una de las espinitas que me quedó clavada de la serie nacional. Porque ese fue mi mejor año. Ese fue mi mejor año en lo personal. Vargas fue el mejor entrenador que tuve allá en Cuba. O sea, el que más confianza me dio siempre. Y yo quería ganar ese campeonato. O sea, me sentó muy mal no poder ganar ese año y darle la victoria una vez más al pueblo de la capital. El 2013 es un año que me parece importante, ¿no? Porque, bueno, la oportunidad de ir al Clásico Mundial. ¿Cuánto soñabas con ir al Clásico, no? O sea, ya ahí era otro nivel, ¿no? Era estar con el equipo Cuba y enfrentar a los mejores peloteros del mundo. ¿Cómo...? Por supuesto. Ese momento del Clásico era lo que ya estaba esperando. O sea, ya en mi mente ya yo tenía la idea de probarme salir a jugar en grandes líos. Pero quería primero participar en el Clásico Mundial y probar qué tan cerca estaba yo de ese nivel, ¿no? Y, por supuesto, estaba en excelente forma. Venía mi mejor año en el 2012, ese 2013 también. Había empezado muy bien. Y, pues, estaba muy contento de estar ahí en el Clásico Mundial. Y tenía muchas ganas de estar en el equipo, de participar y de ser importante. O sea, se dio casi todo, menos lo de fichar. O sea, Víctor no me dio la bola en ningún momento. Y, pues, no, o sea, creo que teníamos un gran equipo. Perdimos por detalle cosas que sean el mejor contra Holanda, que también tenía otro gran equipo. Pero creo que nosotros en ese momento éramos superiores a Holanda. Pero, bueno, no pudimos avanzar y, pues, es triste. O sea, yo hubiera querido participar y ayudar al equipo, pero igual estuve siempre apoyando. Nunca me desanimé y estuve siempre listo para salir a lanzar en cualquier momento. Le pedí la bola a Víctor. Le dije que me pusiera a lanzarle en ese juego contra Holanda, que yo les podía ganar. Por mi tipo de lanzamiento y tal. Pero, o sea, él me dijo que ya en ese momento, pues, no me iba a poner. Que si no me había puesto durante toda la temporada, durante todo el torneo, que ahí ahora no me iba a poner. O sea, y hasta ese punto yo respeté eso porque, o sea, si ya tú no confías en mí, no has confiado en mí, pues, ya. O sea, cada manager tiene su pelotero de confianza. Y yo, pues, no, no, yo no era de su confianza y, pues, no me puso. O sea, no puedo tampoco decir de que me hizo algo, nada. O sea, simplemente no me quise ponerle y, pues, no. Tampoco le guardo ningún rencor ni nada. Pues, al menos fue sincero contigo, ¿no? Sí, claro, yo también. O sea, yo le dije, oye, yo le puedo ganar a Holanda. O sea, porque habíamos jugado con ellos en preparación y varias veces. Y ya los había visto, los conocía. Le dije, Víctor, a Eva hay que lanzarle mucho cambio de velocidad y rectas adentro. O sea, ellos son buenos bateadores de rompimiento y las rectas en la esquina afuera. O sea, y de los pitches que tú tienes aquí, de las características que le lanzan adentro y tiran cambio de velocidad, soy yo. O sea, yo soy el que mejor le puedo pichar a Eva. O sea, sí, yo se lo dije. Y su respuesta fue, no, yo no te voy a poner ahora. O sea, yo ya si no te he puesto, ahora no te voy a poner. Tranquilo, que mañana tú no vas a pichar. De haber sido muy duro ese momento. Me decías anteriormente que ya tú tenías pensado salir de Cuba. Buscando el sueño de la Grandes Ligas, o sea, buscando ver hasta dónde podías llegar. O había otros factores que también te empujaban a salir de Cuba. No, no, no. O sea, ir a jugar Grandes Ligas. O sea, probarme el mejor peor del mundo. Yo me creía con las condiciones necesarias para jugar en Estados Unidos. Y claro, también estaba, o sea, la superación personal. O sea, ya yo tenía, estaba en el equipo nacional. Tenía siete, ocho series nacionales. Era uno de los mejores pitches del país. Estaba en los industriales. Estaba en un buen momento en mi carrera. Y pues, o sea, yo creo que era el momento de dar el paso, ¿no? Porque también en Cuba, pues, no tenía nada. O sea, ni casa, ni carro, ni dinero, ni tenía nada. O sea, entonces, también quería superarme también como persona. Y no solo como atleta, pero sabiendo que mi posibilidad de hacerlo también está en jugar béisbol. Y que tenía las condiciones para eso y quería probarme. ¿Cómo fue el proceso de firmar? O sea, ¿cómo fue el proceso también de la inmigración? Que supongo que no haya sido fácil. En un primer momento que llega, ¿qué sucede? ¿Cómo se van dando las cuestiones para que tú logres firmar por grandes ligas? Bueno, como sabes, yo me quedé en torneo. Íbamos al torneo de Holanda. Y pues hicimos escala en Francia y ahí yo me quedé. Y de Francia fui hacia Barcelona. Donde vive, donde reside mi papá. Y pues ahí esperé mi residencia. Estuve unos cuatro o cinco meses en Barcelona hasta que me dio mi residencia. Después estuve como casi dos meses en México entrenando. Y haciendo algunas presentaciones para algunos equipos. En ese momento yo tenía un agente que me escondió algunas ofertas que tuve, mejores y tal. Pero bueno, cosas que pasaban en aquellos momentos y tal. Y pues uno no tenía la experiencia tampoco de cómo tratar con los abogados y tal. Y pues ahí se me demoró un poco más la firma. Hasta que yo cambié de agente con los agentes que tengo ahora. Que son los, desde ese momento que firmaron, me consiguieron una oferta con San Diego. O sea, en ese momento yo estaba contento. Tenía tres equipos para firmar. Pues tenía una oferta de San Diego. Tenía una oferta de los Yankees. Tenía una oferta de Chicago y So. Y pero entre nosotros decidimos ir porque la mejor oportunidad para subir en ese momento en Grandes Ligas. Era con San Diego. Y pues uno a los nueve meses después de haber salido de Cuba, pues pude firmar con los padres de San Diego. Ahora que me comentas el tema de los, de la gente, o sea, de los agentes. Estuve conversando también con Dairon Barona. Y él me comentaba algo similar. O sea, no tanto de haber vivido esa experiencia tuya, pero que sí hablaba de la importancia de los agentes. O sea, de cuánto te pueden ayudar o cuánto te pueden perjudicar la carrera. Cuéntame un poco desde tu perspectiva. Ya tú me decías eso. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo hay una emigración muy grande de peloteros cubanos hacia Estados Unidos, ¿no? O en el sentido general hacia las vías profesionales. Y necesitas a alguien que te ayude, ¿no? Un intermediario que te ayude, ¿no? O sea, que es fundamental tener un buen agente, ¿no? Claro, y sobre todo, o sea, cuando yo salí de Cuba o cuando salen algunos peloteros que están en el equipo nacional, tenemos varios agentes que nos están buscando y tal, porque sí nos conocen. O sea, todo el que ha representado a Cuba en algún evento internacional, los agentes y los mismos equipos ya lo conocen, ya no somos desconocidos. O sea, puede ser que algún muchacho que no haya estado en una serie nacional y tenga más talento, pero los agentes no lo conocen y los equipos lo conocen menos, ¿no? Y pues a veces los agentes, cuando tú tienes un nombre o un tal, pues quieren como tener la mayor ganancia posible de dinero. Y o sea, como uno, como cubano, como no está adaptado a trabajar con ese tipo de cosas, no está adaptado a que tú tienes a alguien que te representa, pero que trabaja a la misma vez, trabaja para ti. O sea, en el momento que tú estás en eso, tú piensas que no, que no, no. O sea, eso es un trabajador tuyo, o sea, él trabaja para ti y tiene que buscar lo mejor para ti. O sea, tú tienes que en ese momento que exigirle a él, no esperar que él haga algo. O sea, tú tienes que decir, pero uno no lo sabe. O sea, y más y menos en ese momento acababa de salir de Cuba. Y nada, pero tampoco son... O sea, yo también creo que a la vez que ellos están buscando muchas veces lo mejor para ellos también, yo creo que ellos buscan lo mejor para uno. Lo que pasa es que a veces esconden las cosas. O sea, no te hablan claro y a la vez que no te hablan claro, pues las decisiones que toman, pues nos afectan. O sea, y no solo a mí, o sea, yo pude tener otro contrato, pude llegar a la Grandes Ligas, pero muchos de mis compañeros no han logrado eso porque los agentes no han trabajado bien, porque se han quedado muchos, se quedaron botados en Dominicana, o han pasado, les han robado parte del dinero, y mucha gente ha pasado por cosas súper difíciles que ahora se está viendo un poco menos. O sea, también al principio, como Grandes Ligas, no estaba tan metido de lleno en eso, hasta que se dio cuenta de que mucha gente se estaba quedando con dinero, de que los peloteros no estaban recibiendo dinero que se le había acordado, que los agentes se estaban quedando con mucho dinero, que había cosas turbias, y después que Grandes Ligas se metió, pues las cosas han mejorado un poco. Y también, o sea, ya tenemos otra generación de agentes que están ayudando un poco más a los atletas cubanos y a los talentos jóvenes que están saliendo ahora también. También hay que decir que, bueno, ahora hay muchos más cubanos en Grandes Ligas que en el momento en el que tú te fuiste, ¿no? Yo creo que fue un poco el boom, ¿no? Y entonces tampoco había experiencia para saber manejar ese tipo de situaciones. Hoy ustedes mismos pueden ayudar o pueden dar consejos, pueden facilitar determinadas cosas. Incluso sus propios agentes pueden llegar a esos peloteros cubanos nuevos que están llegando, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo siempre que pueda hablar con algún muchacho joven, pues le digo que entiendan que los agentes trabajan para ellos. Y que cuando tengan una duda, que traten de hablar con nosotros, con los peloteros. Antes de, si es una duda, habla primero con nosotros, con los peloteros, con cualquiera. O sea, yo le digo, todos los muchachos jóvenes que yo conozco por ahí, conozco mucho, yo siempre le hago la confianza para que ellos me hablen a mí. Cualquier duda que yo le pueda decir antes que se lo diga a la gente. Para ver si en verdad, o sea, están haciendo las cosas bien por ellos o no. O sea, y que uno, ahora, tiene que enseñar a los muchachos que cuando ellos leen la gana, ellos pueden cambiar de agente. O sea, eso no pasa nada. A usted no le gusta el servicio que le están dando, pero usted cambia y busca otro que busque lo mejor para usted. Entonces, toda esa gente que, jóvenes, que tienen que buscar lo mejor para ellos y un buen agente que lo represente y pueda lograr un mejor contrato que sea lo mejor para ellos en el futuro. Que a veces no es solo tanto el dinero, a veces también es la organización a donde tú llegues, las condiciones que te den, la proyección que tú tengas dentro de esa organización. Porque a veces hay quien ha agarrado más dinero, pero no ha podido llegar a la Grandes Ligas o no ha podido consagrarse porque está en una organización que no da las mismas oportunidades que a otros que han agarrado menos dinero. Me decías que tenías tres ofertas, una vez era de los Yankees, pero te terminas quedando con San Diego. ¿Por qué te quedas en San Diego? Bueno, ¿qué pasa? O sea, en ese momento, las ofertas eran muy similares. O sea, incluso la oferta de los Yankees era igualarme la oferta que yo tenía de San Diego. Esa fue la oferta de los Yankees de Nueva York. O sea, nosotros te igualamos la mejor oferta que tú tienes para que vengas con nosotros. Y Guaizó me está dando un poquito más de dinero. Pero, o sea, querían hacerme otra presentación más guiado. O sea, ya estábamos prácticamente en abril. Ya la temporada estaba bien empezado. O sea, ellos querían ver si yo estaba en forma todavía. Yo estoy en forma, ¿no? Pero querían que yo hiciera otra presentación. Y yo diría, no, no. Y entre los Yankees y San Diego, pues yo dije, bueno, pues, con San Diego yo creo que voy a subir más rápido a Grandes Ligas. O sea, yo creo que con San Diego me puedo afianzar más rápido, puedo ir más rápido a Grandes Ligas. Y en verdad, o sea, así fue. Llegué bien rápido a Grandes Ligas. Al mes y medio de haber firmado yo estaba en Grandes Ligas. Y, o sea, no me arrepiento de esa decisión. Sé que, por supuesto, los Yankees son el mejor equipo de pejor, ¿no? Son el equipo más ganador de la historia de Grandes Ligas. Pero son equipos donde es un poco más complicado todo, ¿no? O sea, y bueno, increíblemente ese año toda la rotación de los Yankees estuvo lesionado. O sea, tal vez hubiera tenido la oportunidad. Hubiera tenido la oportunidad, pero, o sea, en ese momento yo no estaba pensando en esas cosas. Entiendo, pero bueno. San Diego me dio una buena oportunidad y creo que bien rápido. Y creo que lo hice bien ahí en San Diego. Me encantaba ir. O sea, es una gran ciudad y un gran parque para lanzadores. Cuéntame un poco, ¿cuánto sube el nivel? Fue muy grande el choque con el nivel con respecto a lo que te habías enfrentado aquí en Cuba. ¿Cuánto tuviste que mejorar para imponerte? O sea, mucho, mucho. O sea, el nivel sube mucho. O sea, pero en todo, en todos los aspectos. O sea, el nivel no es solo que te vas a enfrentar a los mejores bateadores o tal. El nivel viene desde todo, desde el trato, desde los autobuses, desde los hoteles donde te quedas, desde el estadio. Pero también viene de las condiciones que tú tienes para trabajar, ¿entiendes? O sea, son muchas cosas que te hacen también a ti mejorar y subirle tu nivel, ¿entiendes? Luego tienes que adaptarte también a una zona de strike muy diferente. Pero, o sea, a mí me ayudó mucho. Cuando yo llegué a San Diego tenía a Yasmán Irandal como queche. Y pues eso fue algo que a mí me ayudó mucho porque tener la confianza de tener a un cubano ahí y además de receptor, que cuando yo llegué me dijo, oye, tú vente conmigo y tú vas a ver que te va a ir bien. Yo te conozco, yo sé los lanzamientos que tú tienes. Entonces, guíate por mí la primera vuelta y después tú tiras lo que tú quieras. O sea, y recuerdo que ese día el debut, la primera vuelta no me dieron gil y pues igual si ya no me dieron gil, pues ya no me voy contigo todo el juego. Entonces, así. El nivel sube mucho, el nivel porque estás adaptado en Cuba a una pelota donde cada equipo tiene tres, cuatro bateadores. Aquí no te puedes descuidar con nadie. O sea, porque cualquiera te puede dar un gil, cualquiera te puede dar un palo. Incluso ahora se quitó lo de los piches, pero a veces nosotros, si un piche te da gil, entonces tú estabas en problemas. Entonces tenías que tratar de hacer tus mejores lanzamientos contra esos piches porque si se te envasaba el piche y después te agarraba la batería. Claro, tuviste que batear, ¿no? Tuviste que batear en San Diego. Sí, sí, en San Diego tuve que atender. Y en Miami también. ¿Cómo te fue la experiencia en Miami? Además, bueno, hay más calor cubano que en San Diego. ¿Cómo te fue en Miami? Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, yo recuerdo, tengo muy buena opinión de todos los equipos que yo estuve. O sea, me encantó, por supuesto que estar ahí en Miami, más cerca un poco de la comunidad cubana, estar cerca de mi casa, pues fue algo especial, ¿no? Y me hubiera encantado estar ahí mucho más tiempo en Miami porque estaba cerca de la casa, estoy cerca de mi casa, tenía la familia, los amigos estaban ahí todos los días en el estadio. Y sentirle ese apoyo ahí mismo de los cubanos de cerca, pues era especial, ¿no? Y, o sea, el parque también de Miami es un parque bueno para los lanzadores. Teníamos un gran equipo en ese momento, o sea, Miami con Stanton, Jellies, Ozuna, Remuto. O sea, Miami tenía un buen equipito que tal vez se hubiera quedado junto, pues se hubiera peleando un poco más, ¿no? También estaba José Fernández, que era el ídolo ahí de Miami, la estrella, y también eso también fue algo que cambió un poco el rumbo de la organización en ese momento porque fue algo bien trágico para nosotros y para la ciudad. Ahora que hablas más cerca de casa, en esos primeros tiempos que te quedaste, estabas solo en Estados Unidos, ¿te costó mucho esa soledad? No, no, yo no, o sea, no estuve mucho tiempo solo, o sea, yo firmé y a los meses, pues, traje a mi esposa y a mi mamá y a mi padre, o sea, y después traje hasta dos perros, traje de allá de Cuba. Sí, 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 o sea, mi hermano estaba conmigo. Yo nunca, o sea, en verdad, yo firmé en mayo y pues en julio para el debut mío ya mi esposa estaba ahí en Estados Unidos y pues, o sea, en verdad nunca estuve así solo. O sea, el tiempo mío más solo fue antes de firmar, que sí estaba en México un poco solo y me sentía un poco solo, pero pues después la verdad siempre tuve el apoyo de mi familia, de mi esposa y mamá y pues no te puedo decir que me he sentido solo nunca. Hablando de las Ligas del Caribe, ganas en Dominicana, ¿cómo fue la experiencia en Dominicana? Que además había varios cubanos en aquel equipo, ¿cómo fue aquello? No, bien, bien bonito, bien bonito. O sea, ganar siempre es algo especial, ¿no? Y Dominicana, o sea, Dominicana es un nivel muy alto del Béisbol y sobre todo es, o sea, es un país del Caribe donde la afición es más parecida a esa que uno tiene en el latino, la que uno tenía en Santiago de Cuba. Entonces, pues, se jugó un poco más caliente el Béisbol y pues se disfruta, ¿no? Se disfruta. El equipo de las Estrellas Orientales llevaba más de 50 años sin ganar un campeonato y pues ese año, pues, se dieron, se reunieron muchos factores para que nosotros pudiéramos ganar. Tuvimos varios cubanos dentro del roster, incluso José Miguel estuvo ahí un tiempo también, Yasmán y Tomás, Adiel Hernández estuvo ahí también un tiempo. Teníamos a Néstor Cortés y a Yasmán, fueron unos pilares ahí en ese triunfo. Maya es uno de los mejores, si no el mejor lanzador de la Liga Dominicana en los últimos 10 años. Cortés súper especial ese año para las estrellas. Fue el piche del año ese año, entonces, pues, ganamos un gran torneo. Nos íbamos ahí y pudimos celebrar con el pueblo de San Pedro de Macorí, que tal vez tenga los mejores peloteros de Dominicana, salen de ahí. Increíblemente el equipo de las Estrellas, pues, llevaba 50 años sin ganar un campeonato. Muchísimo tiempo. ¿Cómo surge la idea de cruzar el mundo e irse al otro extremo e ir a Corea? O sea, la idea no surge. O sea, uno cuando está en Estados Unidos, en la Liga, uno tiene la mente de permanecer ahí por muchos años, ¿no? O sea, pero a mitad de la temporada del 2019, cuando yo estaba con Chicago Aysol, que estuve poco tiempo arriba, en Grandes Ligas estuve con cerca de un mes nada más. Pero después, cuando soy enviado nuevamente a AAA, pues me viene una oferta de un equipo de Corea. Y estuve a punto de venir a mitad de temporada a pagar con otro equipo de Corea. Pero mi pasaporte cubano se vencía en noviembre, diciembre, algo así. Y Corea pide seis meses, más de seis meses de vigencia del pasaporte para ellos darte la visa. Y pues ya no tenía tiempo para solicitar el pasaporte y el trámite. Tú sabes cómo quedó un poquito más complicado y tal, y pues no pude venir en ese momento para Corea. Pero pues ya después del siguiente año, pues ya me hice de la ciudadanía americana y pues ya todos los trámites ahora los hago con el pasaporte americano. Soy ciudadano americano y pues ya tuve la oferta de este equipo que estoy ahora, de Katie Wiss. Y pues aquí estamos. El año pasado ganamos, Katie Wiss. Ya en el 2017 había tenido contacto con ellos también. Ellos quisieron firmarme mientras yo estaba en Miami. Estaba en Grandes Lías, pero pues en aquel momento yo todavía estaba en Grandes Lías con Miami. Y pues no se dio tampoco. Pero bueno, ya estamos aquí. Cuéntame un poco a nivel cultural, sobre todo, porque bueno, el asiático no tiene nada que ver con el latino. El idioma, cómo te manejas en el día a día, la comida allá en Corea. No, o sea, ya estamos adaptándonos a los cambios. O sea, si fuimos de Cuba a Estados Unidos, pasamos por Europa, por tal. O sea, aquí yo no tengo problema con eso. O sea, sí hay muchas diferencias, hay muchas diferencias aquí en Asia. Hay muchas más disciplinas, son mucho más estrictos en unas cosas que uno no está adaptado como latino. O sea, no hay cosas que aquí, por ejemplo, si tú eres mayor, tú tienes la autoridad sobre cualquiera que tenga dos años o tres años menos que tú. O sea, tú puedes mandarlo a hacer lo que sea. Tienes que saludarte y bajarte la cabeza cada vez que te haga simplemente por ser menos. Tú puedes. Cuando tienes más edad, puedes hacer prácticamente lo que quieras. Son cosas que uno no, como latino o tal, o sea, uno respeta, porque a uno siempre le enseña el respeto hacia los mayores y tal. Pero aquí, o sea, eso es un poco como exagerado. Total, pero bueno, es parte de la cultura de ellos, pero uno poco a poco se va adaptando. ¿Y el idioma maneja algo? El idioma, sí, algunas cosas. O sea, ya entiendo más, entiendo más de lo que puedo hablar porque se me hace un poco más difícil poder hablarlo. Porque, o sea, tenemos algunas combinaciones que son un poco extrañas, pero sí entiendo, entiendo bastante. Trato de tener, aunque tengo un traductor, ahora tenemos dos en este año, tenemos dos traductores en el equipo. Pero yo trato de hacer, trato de estarle el menos tiempo posible con los traductores. Trato de yo entenderlo y entenderme con los jugadores porque eso también me ha ayudado mucho a adaptarme, ¿no? Aquí a la liga y compenetrarme más con mis compañeros de equipo. ¿Cómo es la liga? Tengo entendido que es extremadamente ofensiva. Sí, aquí la liga es bien ofensiva. O sea, aquí se batea mucho. O sea, aquí hay muy buenos bateadores que sobre todo te hacen mucho contacto con la ola. O sea, es bien difícil poncharlos o que te hagan mucho suena en blanco porque ellos hacen mucho contacto con la ola. Son capaces de sacarte 10, 12 picheos en un solo turno al bate. Y nada, o sea, pero la liga está bien organizada, son 10 equipos, jugamos 144 juegos. La liga es bien fuerte, o sea, aquí se juega un buen béisbol. O sea, aquí... O sea, y ahora en los últimos años están viniendo muy buenos extranjeros porque son peloteros que están viniendo de grandes ligas, que han jugado recientemente de grandes ligas, como también... O sea, hay peloteros que se están quedando fuera de los rostros de grandes ligas que tienen todavía nivel para jugar allá, pero están viniendo aquí o Japón y entonces pues eso también le va aumentando el nivel a la liga, ¿no? Este mismo año hay mucha variedad entre todos los equipos porque todos los equipos tienen muy buenos refuerzos extranjeros y pues la liga se ha puesto bien competitiva. Sí, el año pasado, bueno, José Miguel Fernández acabó y Ariel Miranda, que también estuvo francamente bien en la liga y bueno, terminaste ganando el título, ¿no? Incluso creo que lanzaste contra Ariel, ¿no? Sí, en la serie final nos tocó lanzar este tercer juego a los dos, fue también un bonito duelo. Miranda fue el mejor pitcher durante toda la temporada, fue líder en ponche, rompió un récord de ponche aquí, que llevaba casi 40 años ese récord de hoy, Miranda lo rompió, tuvo un año fenomenal. Y Fernández es el mejor bateador, el que más ahí le ha dado en los últimos tres años desde que llegó, o sea, y ellos están en un equipo bien, que ha sido el mejor equipo de los últimos 10 años aquí en Corea, han llegado a ocho finales consecutivos, el equipo de los Doos and Beers, y pues nos tocó a nosotros el año pasado ir a la final contra ellos, que fue un tanto la revancha, ¿no? Porque el año anterior le habíamos jugado a las semifinales y ellos nos habían ganado. Pero bueno, el año pasado en la final nosotros pues ganamos, los barrimos en la serie final y pudimos obtener el título por primera vez para el equipo de KT, ¿no? KT, el equipo es un equipo relativamente joven en toda la liga, porque solo tiene, esta va a ser su novena temporada apenas en la KBO, pero por primera vez pudimos obtener el título. Bueno, de Spiner, vamos a hablar ahora sobre un tema que tiene que ver mucho con el béisbol cubano, con los peloteros cubanos, incluso lo tienes en tu cuenta de Twitter como tu foto de perfil, que es la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales. ¿Cómo ves el proyecto? ¿Te gusta? Bueno, porque a mí te gusta, porque lo tienes como tu foto de perfil. ¿Qué proyección le ves a esta organización? Bueno, creo que se ha hecho un trabajo bien serio. O sea, hemos logrado reunirle a la mayoría de los peloteros que están jugando a nivel profesional, tanto en Estados Unidos como en Japón o en Corea, que están muchachos que están en líneas menores, jugadores veteranos, desde los primeros que jugaron por Cuba en grandes ligas, como René Arocha, como Bárbaro Azbeis, como José Ares Contreras, o Lázaro Hernández, todos están involucrados en esta asociación. Y, o sea, no tanto el principal, sino el objetivo inmediato, pues claro que es lograr participar en el Clásico Mundial, ¿no? Pero, o sea, la asociación también tiene como objetivo unir a los peloteros cubanos, porque a veces nosotros, mientras estamos, por ejemplo, mientras estamos en grandes ligas, vemos como hacemos donaciones para que se repartan entre otros países o en las academias o a peloteros retirados de otros países. Y eso nunca lo podemos hacer con los peloteros cubanos, nunca podemos hacerlo con niños cubanos o con academias de jugadores cubanos que tengan en nuestro país, ¿no? Y entonces, a la vez que estemos nosotros como asociación, pues sí podemos hacerlo. O sea, esas cosas que se hagan, podemos hacerlas como asociación, porque muchos de nosotros o muchos de los jugadores tienen proyectos con niños en Florida o jugadores que ya jugaron hace muchos años en Estados Unidos y necesitan ayuda. O sea, estamos tratando de hacerle un poco de cosas. O sea, no es solamente participar en el Clásico Mundial como equipo, ¿no? O sea, también estamos, es un proyecto que se está haciendo, se está trabajando con abogados para tratar de ser algo bien hecho, ¿no? O sea, estamos, hay un gran optimismo de nuestra parte de todos los peloteros. Seguimos tratando todos los días, se nos suma gente, seguimos muchachos que están en el día menor, tratamos de sumarlos. O sea, porque no es un proyecto para el año que viene, es un proyecto para que se mantenga ya por siempre como la asociación de peloteros cubanos profesionales. Por lo que entiendo es como una especie de paraguas para todo el pelotero cubano, ¿no? O sea, me parece que el objetivo principal es proteger al pelotero cubano y darle oportunidades de crecimiento, de desarrollo. Sí, de todo, incluso de, si necesitan representación, trataremos. Si necesitan ser insertados en otra liga o en otros equipos, también se les ayudará. O sea, no es solo un proyecto de que, oye, es un equipo que se está armando para jugar. No, no, no. O sea, es que a lo mejor tú te quedaste fuera de sistema de grandes ligas y pues te buscaremos tratar de insertarte en una liga independiente o en Asia. O sea, son muchas opciones que tenemos. Tratar de atender a los peloteros esos que jugaron hace muchos años en grandes ligas y no ganaron lo suficiente y ahora necesitan ayuda. O sea, son muchas cosas, muchas ideas que tiene el proyecto como tal. Con respecto a Cuba, o sea, a lo que pasa en nuestro país, o sea, mi pregunta va por algo que tú mencionabas. Unir más que lo que ha pasado durante 60 años, que lo que ha habido es una desunión y donde nos hemos separado. Claro, también va por ese camino, supongo, ¿no? O sea, intentar también al pelotero que está en Cuba unirlo un poco, ¿no? O sea, no... A lo que voy es no discriminar al pelotero que está en Cuba. No, claro que no. O sea, nosotros nunca hemos sido los que hemos separado a nadie. O sea, nosotros estamos aquí y son los que nos tienen imaginados. O sea, nosotros somos los que no podemos entrar a nuestro país. Y nosotros somos los que... Yo he querido mandar cosas para el industrial y no me dejan. Nosotros somos los que... Yo llevo nueve años sin ir a Cuba. O sea, hay otros peloteros que llevan 40 años sin ir a Cuba. O sea, nosotros nunca hemos sido los que hemos provocado estas divisiones, ¿no? Pero tampoco es un secreto que si Cuba hace un equipo con los jugadores que están en la escena nacional, no es un secreto que no puede competir en el Clásico Mundial. No va a lograr nada, ¿me entiendes? O sea... O sea, a lo que voy es que para representar a Cuba tienes que ser el mejor. Este es donde estés. Tienes que ser el mejor. O sea, eso es lo normal. O sea, ni siquiera es mejor. Vamos a poner que no sea el mejor. Es lo que... Pero... Porque a veces... El manager decida, ¿no? En un evento de 7 o 8 juegos, se necesitan 3 o 4 abridores. Tal vez tú tienes 10 abridores, pero tú no necesitas 10 abridores, ¿me entiendes? O sea, o necesitas un jugador que pueda correr, o necesitas un queche que no vaya a jugar. O sea, son... Pero necesitas talento y jugadores donde escoger. Y no es un secreto tampoco que si se hace un equipo así, o sea, la mayoría va a salir de los peloteros que están jugando en Estados Unidos o en Japón o tal. Pero nosotros tampoco estamos descartando ni decimos que no vamos a convocar a nadie, ¿no? Nosotros vamos... O sea, no yo... O sea, yo porque formo parte del proyecto, estoy diciendo, pero cuando se organiza, o sea, la gerencia y la dirección del equipo son los que van a determinar quiénes son los que mejor están para representar a Cuba en el Clásico Mundial. A nosotros no nos interesa dónde tú estés jugando. Si estás en la escena nacional, porque a veces nosotros estamos ahí y tenemos un chat y está... Y se manda con una nota de voz y se escucha que están viendo, ahora mismo están viendo, muchos estaban viendo los juegos de Industriales con Santiago de Cuba. ¿Entiendes? Porque nosotros salimos de ahí, nosotros somos cubanos y nosotros sentimos, yo siento por Industriales, ¿me entiendes? Y me duele que Industriales lleve 12 años sin ganar, ¿me entiendes? Entonces yo estoy pendiente de Industriales, yo estoy pendiente de eso, ¿sabes? O sea, nosotros no es algo de que, ah, no conocemos y no va a ir nadie allá. O sea, nunca, nunca, nunca Dios ha dicho eso. Lo que me parece importante es que la asociación lo que propone es dejar de solamente escoger de un lado, que es lo que hace el INDER, que es lo que hace la Comisión Nacional, que es escoger solamente de la Serie Nacional y de algún que otro pelotero que está, digamos que en su entorno, o sea, los que están contratados en Japón, por ejemplo, a poder escoger de todo el abanico de peloteros cubanos que hay en el mundo, que además me parece lo más lógico del mundo, o sea, me parece que... Sí, es lo normal, o sea... Es lo normal. Eso no debería ser un objeto de debate, o sea, imagínate que... Que no sé, que en Inglaterra, en el fútbol, pues... Sí, además que expo a la gente en la Premier League. En la Premier League, no puede representar a... O sea, eso es algo que no tiene debate, ¿me entiendes? Sí. Que... Eh... Iba... Claro, o sea, la asociación, o sea, la asociación representa a los peloteros profesionales. Profesionales, claro. ¿Me entiendes? Pero no es lo mismo la asociación que un equipo cuba. ¿Me entiendes? Porque en la asociación está Luis Tián, en la asociación está Bárbaro Abbey, ¿me entiendes? Está Tony Oliva, ¿me entiendes? La asociación no es el equipo, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que también la gente a veces confunde, porque la asociación abarca más cosas. La asociación no es solo... Oye, no, el equipo cuba para el Clásico. Nosotros no estamos armando un equipo cuba para el Clásico, ¿me entiendes? Nosotros estamos haciendo una asociación que quiere... Uno de los objetivos que tiene es poder ser nosotros quienes podamos armar el mejor equipo cuba posible para jugar y ganar el Clásico Mundial, ¿me entiendes? Porque yo creo que Cuba tiene potencial para poder competir y porque no ganar el Clásico Mundial, pero con los mejores peloteros, ¿me entiendes? O sea, si tiene que estar Molinero, Glacial, pues estarán. O sea, si... Nosotros nunca hemos dicho, oye, no hay nadie ni no sé qué, ¿no? O sea, eso no ha salido nunca de la palabra de la asociación. Ese es ser igual que la otra parte, ¿no? Y lo que estoy intentando es lo contrario. Me decías que estás en un chat o estás en varios chat o no sé bien, y que se sigue la Serie Nacional. Tú sigues la Serie Nacional. Tú sigues a Industriales. Bueno, cuando puedes, supongo, ¿no? También por el tema... Cuando puedo, a Industriales. A Industriales. No la Serie Nacional como tal, pero sí a Industriales. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves el béisbol que se juega en Cuba? ¿Estamos en qué siglo? Es que se ha estancado un poco. O sea, porque... ¿Qué pasa? Primero, se fue una generación que estaba en su mejor momento. O sea, hablo de Pito, de Yulieski, de Césped, de España. O sea, que España ya prácticamente no fue allá. O sea, esa generación se fue. Está bien. O sea, pero, aún así, la Serie Nacional seguía teniendo calidad porque había muchos jóvenes que estaban despuntando. Pero, ¿qué pasa? Que esos jóvenes también empezaron a irse. Y entonces, ahora mismo, en muchos equipos, están jugando jugadores que no están preparados para la Serie Nacional o jugadores que en 10 años que habían estado en su provincia nunca habían jugado o nunca habían hecho los equipos. Y ahora sí están haciendo los equipos, ahora sí están jugando. Y entonces, no estamos viendo el mejor nivel en la Serie Nacional, ¿me entiendes? O sea, es imposible que un equipo tenga ahora tres, cuatro abridores de calidad o que tenga dos, tres gente que puedan dar honrones. O sea, lo vemos que en la Serie Nacional se hacen muchos errores por juego. Tú ves todos los juegos, tres, cuatro errores por cada equipo y son cosas que en cualquier mejor ya no se ven. O sea, aquí en Corea, la parte más débil de Corea es la defensa. Y es imposible que tú veas un juego de siete, ocho errores por equipo, ¿me entiendes? O sea, y yo estoy consciente de que la defensa de Corea, imagínate, está muy lejos de la defensa que se juega en Japón o Estados Unidos, ¿me entiendes? Claro. Pero ahí en Cuba, pues, no, o sea, los abridores, los lanzadores tienen menos velocidad. O sea, y porque cuando sale un prospecto que tira su 93, 94, en dos meses tú enteras que salió del país y entonces se le hace difícil. Y a nivel técnico y estratégico, digo, por ejemplo, ahora el swing ya no es igual que a él de hace diez años, se hace de otra manera, se intenta hacer contacto con la pelota en ángulos distintos y supongo que todos los colores lanzadores sea igual. a nivel estratégico, las formaciones, el balance estadístico, o sea, todas estas cosas que parece que tampoco han llegado a la serie nacional. Pero es que eso lo da también, muchas cosas de esas lo da también el avance que tú tengas porque las estadísticas, o sea, yo juego, ahora mismo yo estoy en Corea, o sea, Corea está con Grandes Ligas, está a un nivel muy lejos de cualquier otro béisbol, o sea, no hay otro béisbol que esté cerca de Grandes Ligas. Japón no está cerca de las Grandes Ligas. Japón está tres escalones por debajo de Grandes Ligas. O sea, la triple A está cuatro escalones por debajo de Grandes Ligas. O sea, Grandes Ligas es donde todos los equipos están demasiado preparados. Ahí tienes una información detallada de todo. Yo te digo, yo juego aquí en Corea, en Corea nosotros tenemos siete, ocho equipos de estadísticos que cada uno tiene una computadora, tienen una sala donde ellos están chequeando videos, están analizando juegos bateados por bateados, lanzados por lanzador. Tú pides una cosa, yo pido ahora, oye, mañana me voy a enfrentar a tal equipo, tráeme los videos míos de cada juego de los últimos tres años que he estado, y mañana lo tengo en mi teléfono, ¿me entiendes? Eso no pasa en Cuba, ¿me entiendes? O sea, lo tengo en teléfono, lo tengo en papel, lo tengo en un disco, lo tengo donde yo quiera, lo puedo ver cuando yo quiera. Lo ves en el do-out, en el propio do-out. No, ahora mismo, o sea, cuando tú vas a jugar con un equipo, vas en el autobús, y en el autobús te están poniendo las imágenes, en el bus de los lanzadores, estamos viendo los bateadores, y en el bus de los bateadores están viendo los lanzadores que se van a enfrentar, ¿me entiendes? Son cosas que, que eso es normal ya en el mundo de mejor, pero en las ligas del Caribe, tú estás en Dominicana y tienen estadísticos que se dedican, oye, este bateador batea esto, en tal conteo, se le ha tirado esto, ha salido, o sea, está ahí esa información, en Cuba, o sea, la información que llega es muy escasa, la capacitación que tienen los managers todavía es escasa, o sea, los mismos entrenadores que, o sea, como tú dices, se ha cambiado, no sé, un poco, no es que se haya cambiado, o sea, es que si se está pidiendo más producción de largometraje y tal, entonces para batear hacia los jardines, tú necesitas, voy a darle un poco más a la bola hacia arriba, o sea, porque los rolling es muy difícil que, que sean hits, o sea, o son solo hits los rolling, ¿entiendes? Entonces, es mejor una producción de un doble, un jorron extra base que, que tres hits, ¿entiendes? Entonces, pero necesitas entrenadores que estén preparados para eso, ¿entiendes? O sea, necesitas videos, necesitas pelotas para trabajar esas cosas, necesitas ver, ver otra gente, ver otros métodos de trabajo, o sea, son cosas que, por eso, es que no logramos desarrollar y mejorar, ¿entiendes? Por eso es que a veces no, o sea, la mayoría de los lanzadores que salen de Cuba en, en tres, cuatro meses agarraron tres millas, cuatro millas, pero es porque tienen más cosas para trabajar. Los bateadores, tú los ves que, oye, ahora este hombre da más honrones, le da más fuerza a la bola. Yo no sé si has visto por las redes la foto de Randy a Rosarena en Pinar del Río. Claro. A nivel físico. Y ahora. Y ahora en Tampa parece otra persona. Claro, o sea, porque yo, como trabaja, tienes el gimnasio, tú buscas un preparador físico, personal, individual, que te trabaje, que te entrene, que, que sepa tus características, en qué tú tienes que mejorar, porque, ¿en qué pasa? En Cuba también, imagínate que en Cuba, no sé, los planes de entrenamiento lo tienen que hacer los entrenadores, entrenadores de picheo tenían que hacer un plan de entrenamiento, o sea, no, y eso no, no, no ocurre en el mundo. O sea, están los preparadores físicos y están los entrenadores de picheo, ¿entiendes? O sea, están los entrenadores de bateo y está el preparador físico, o sea, un, un entrenador de bateo no tiene por qué estar preocupado por el gimnasio que tiene que hacer su bateador, no, no, no. O sea, él tiene que estar enseñándoles el bateo. ¿Cuántas personas hay en un, en un equipo, en un cuerpo técnico? O sea, el cuerpo técnico de los entrenadores son más o menos los mismos, o sea, hay dos alrededor de, alrededor de ellos. Alrededor son muchos, o sea, alrededor de muchos, yo te digo que tenemos ocho informáticos que están estadísticos, gente de los scouts que están en otros equipos, hay gente que están solo para, para tirar las prácticas de bateo, hay gente que están solo para, como les decía nosotros, hay dos o tres caches de upen por equipo, o sea, son mucha gente que están alrededor de, de un equipo de pelota, o sea, imagínense, nosotros andamos en tres buses, tres, tres autobuses tenemos nosotros, o sea, y es así, o sea, y en Grandes Ligas son dos o tres autobuses también en todos los equipos, y o sea, son cosas que, que parecen bobería, pero te ayudan a ser mejores, ¿entiendes? O sea, cuando tú sumas todas esas cosas, cuando sumas estas cosas, todas estas cosas, te ayudan a ser mejor como pelotero, y eso hace que tú desarrolles, eso hace que tú tengas una carrera más larga, que tú puedas mantener tu forma por más tiempo, o sea, ahora mismo, en la Serie Nacional, hay lanzadores que tienen mi edad, o más o menos humedad, o un poquito menos, y yo los veo que han perdido diez millas, o doce millas, desde que lanzábamos juntos, o sea, ¿me entiendes? Y yo, o sea, tengo treinta y cinco años, cumplo la próxima semana, y he podido mantener mi velocidad a lo largo de los años, incluso la ha aumentado, ¿me entiendes? Pero eso también lo da el, que yo tengo, tengo como prepararme mejor, y todas las condiciones que tengo, y todas las cosas, o sea, es complicado, complicado así, poder tener un nivel técnico mejor, y poder, pero el talento siempre va a estar, y Cuba va a seguir dando pelotero, y vamos, o sea, los sistemas, todos los sistemas de Grandes Ligas están inundados de peloteros cubanos, hay casi doscientos peloteros cubanos, por todas las organizaciones de Grandes Ligas, hay mucho talento todavía por firmar, en las series nacionales siempre van a seguir saliendo talentos jóvenes, o sea. No, no hay que preocuparse en ese sentido del talento. No, el talento no, el talento siempre va a estar ahí, o sea, hay que, la preocupación es que, o sea, el nivel de la serie nacional no es el que era hace siete, ocho, diez años atrás. Sí. Eh, ¿te gustaría volver a jugar en Industriales algún día? Sí, por supuesto, o sea, Industriales era mi sueño, mi sueño desde niño, o sea, yo, pero claro, o sea, no, no bajo el régimen actual, o sea, yo juego en Cuba cuando no haya dictadura, cuando yo pueda regresar a mi país sin tenerle que pedirle permiso a nadie, cuando, nada, cuando sea, cuando Cuba sea un país normal. Como todos los demás países del mundo, pues ahí, o sea, sería el primero en regresar a Industriales. Y yo no sé, tal vez, si me tocará como jugador o tal vez me toque como entrenador o como manager, no sé. Sí. Eh, Despaine, ya algunas preguntas rápidas para ir terminando. ¿Por qué la gorra de helado? Desde siempre, desde niño, me he puesto la gorra así, o sea, no sé, no ha sido copiando a nadie, ni imitando a nadie, o sea, simplemente me gusta como me queda así y ya, no la he puesto así siempre. ¿Real Madrid? Real Madrid, esa es mi pasión, o sea, yo, a veces lloro o sufro más con el Real Madrid que con un juego mío o tal, o sea, a veces yo sufro más una derrota del Madrid que una derrota mía, pero eso forma parte de ser fanático, o sea, de ver el Real Madrid como fanático. ¿De dónde te viene? Desde niño, no sé, porque siempre he sido de Real Madrid, o sea, yo empecé a ver fútbol desde el Mundial del 94, fue donde empecé a ver fútbol y tal, o sea, me gustaba, me gustaba Italia como las selecciones y, pero a partir como del 97, 98, empiezo a ver un poco más los fútbol de clubes y, pues, ya es cuando Zidane pasa, a Madrid, pues, yo había visto ya el Mundial del 98 y con Zidane en Madrid y Dago Zucker también, que fue como mi primer ídolo del Mundial del 94, pues, estaba en Madrid, pues, ya desde ahí empecé a seguir a Madrid por Zidane. ¿Tienes tiempo de verlo allá en Corea? Sí, por supuesto, yo me levanto en todas las, a veces los Juegos de Champions son a las 5 de la mañana aquí y, pues, yo me levanto y, pues, los Juegos, o sea, esos Juegos nomás los pierdo y sigo la Liga, estoy en un fantasy ahí con, con algunos colegas tuyos periodistas allá de Cuba, estamos en un fantasy de la Liga, y, pues, el Real Madrid, tengo todas las camisetas de todos los años, ya me compré las de este año, o sea, son cosas que... ¿Jugaste fútbol alguna vez o es solo...? Poco, 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 o sea, a veces ahí en el Fajardo ahí jugamos un rato fútbol sala, pero no, muy poco, muy poco, no soy bueno jugando fútbol. Bueno, vamos a ver qué pasa con el Chelsea la semana, la semana que viene, a ver si el madrugón, por lo menos, es feliz, porque la serie está compleja con el equipo de Tucci, la semana que viene vamos a ver qué pasa con el Madrid. El Chelsea es un equipo bien ordenado y Tucci ha sabido implantar su método de presión alta y recuperación, y a el Madrid se le va a hacer un poquito complicado, pero creo que el juego del clásico le sirvió como para poner los pies un poco en la tierra, o sea, porque estábamos un poquito sobresaltados por la eliminación contra el PSG, que en verdad, o sea, el Madrid jugó solo bien 30 minutos, los últimos 30 minutos de la eliminatoria, pero no había sido la mejor eliminatoria para el Madrid. Y el juego contra el Balsa nos demostró que no somos el mejor equipo del mundo ahora mismo, somos el mejor equipo de la historia, pero no el mejor equipo del mundo. Entonces, pero nada, o sea, creo que va a ser una eliminatoria igualada que el Madrid va a tener esa oportunidad, porque, o sea, también el Chelsea no pasa por un buen momento en cuanto a, incluso no estaba jugando bien, hasta hace dos o tres semanas atrás el Chelsea tampoco estaba jugando bien, pero también ha tenido que ver también un poco con más temas administrativos y tal que por parte del Chelsea. Sí, ya para cerrar, ¿algún sueño que te quede por cumplir? Bueno, todavía no pude ir al Bernabéu, así que eso es una de las cosas que tengo acá. Increíblemente, he ido al Carnot y no estaba en el Bernabéu, porque como estaba en Barcelona con mi papá, pues ahí sí pude ir al Carnot alguna par de veces, incluso recuerdo que yo a veces andaba allá en Barcelona con camisetas de Real Madrid y la gente me miraba un poco raro. Y bueno, la última, ¿has sido feliz con tu carrera? Sí, por supuesto, muy feliz y creo que todavía me faltan muchas cosas, o sea, creo que me quedan varios años todavía de carrera, me siento bien físicamente, me siento fuerte, o sea, mi velocidad, mi condición física la he mantenido todos estos años, o sea, estoy muy saludable, mi brazo está en perfecto estado, entonces así que he sido feliz, pero creo que todavía me queda gasolina para varios años más, seguir agrandando mi carrera y haciendo lo que me gusta, o sea, porque como desde el principio, yo nací, como te decía, en un estadio de béisbol y pues espero seguir el mayor tiempo posible disfrutando de eso, o sea, mientras me sienta bien, pues estaré tirando pelota. Bueno, muchísimas gracias Dorisamel por pasarte por acá por Playoffs TV, a todos los que nos hayan visto en esta entrevista los invito también a que se pasen por nuestra página web playommasin.com para que la puedan leer ampliada en formato texto, y como siempre les digo, suscríbase, activa la campanita y un acertito. Gracias Dorisamel. Gracias Javier, y estás haciendo un excelente trabajo, de verdad, sabes que te sigo ahí, el trabajo que haces también no solo con el béisbol, con el fútbol, con todos los deportes, y pues encantado, y siempre aquí estamos a disposición que sea para una entrevista, para una conversación, para lo que sea, sin problemas. Ok, muchísimas gracias Despain, chao. De nada, de nada.